A pedido de oyentes y televidentes de una copla en la llanura, llegan a Coronel Suárez. ¿Qué tal amigos? Quien les habla, Carlos Ramón Fernández, los invita para el 16 de agosto en Coronel Suárez, donde vamos a estar con Juan José Martínez y un montón de amigos, donde la familia va a concurrir a vivir la música folclórica argentina. Los espero familia. Un abrazo del chacarero cantor. Soy Juan José Martínez, voy a estar con mis versos el 16 de agosto con la gente de una copla en la llanura, en Coronel Suárez. Los esperamos a todos, 16 de agosto en Coronel Suárez. Muchas gracias. Este 16 de agosto en el Polideportivo del Progreso de Santa María, una copla en la llanura junto a Carlos Ramón Fernández, Juan José Martínez y muchos artistas más. Reservas al 02926-1540-0584. Te esperamos. Patás que comenta que al ver luz en la tranquea, pensó de que era un villera, refugiado por la tormenta. Le tiró un... ...carne y galleta. Galopó hasta la luz quieta y vio el croto arrinconado.